Hola amigos amantes del arte de las manualidades, en esta ocasión les quisiera compartir algo diferente es un hermoso detalle que me dieron para el bebé, para mí va a constituir un hermoso recuerdo ya que se trata de arcilla para poder grabar la huella del pie o de la mano del bebé si gustan conocerlo acompáñenme en este vídeo bueno para comenzar vamos a leer detenidamente las instrucciones cada uno de los puntos y el primer punto nos dice que no abramos la bolsa hasta que vayamos a usar la arcilla aquí vamos a cortarla y vamos a sacar la arcilla ahora vamos a retirarle el plástico en el que venía envuelta este plástico es con la finalidad de que no se seque entonces vamos a abrirla y a comenzar a amasarla es importante tener nuestras manos limpias al momento de manipular la masa y una vez que ya tenemos una pasta flexible procedemos a hacer una bolita procurando que no quede con cuarteaduras esta bolita la vamos a aplanar con la mano y también con la ayuda del rodillo que viene en el paquete vamos a procurar que quede lo más lisa posible y con el mismo grosor esto hay que procurar trabajarlo en una superficie limpia y plana y listo ya tenemos nuestra arcilla lisa y del mismo grosor para poder imprimir el pie y ya una vez impreso el pie vamos a proceder a colocarlo nuevamente en una superficie para cortarlo de las orillas para ello nos vamos a apoyar con la regla que viene ya en el paquete vamos a tratar de cortar lo más derecho posible y una vez cortado pues vamos a dejar secarnos nuestro material por 48 horas y y una vez ya transcurrido las 48 horas para el secado ya tenemos lista la impresión del piecito de nuestro bebé para colocarlo dentro del portarretratos y pues aquí ya tenemos el resultado como queda este hermoso recuerdo de nuestro bebé impreso para toda la vida bueno amigos eso ha sido todo por hoy espero que haya sido de tu agrado este video esto quise compartirlo contigo para darte una idea de lo que le puedes obsequiar a la futura mamá o a la mamá si ya nació el bebé y pues es un hermoso detalle para conservar este momento donde podemos grabarle el piecito, la manita al bebé y que puede perdurar por años es un hermoso detalle no solo para la mamá sino para ambos padres y pues que mejor que compartirlo con ustedes si te gustó pues muchas gracias manita arriba ayúdame a compartirlo y nos vemos en el próximo video chao chau